Este sábado, tres de las siete, seis centros. Bueno, y que siga la diversión, y aquí está con un tema muy, pero muy alegre, la banda de escorpión de George Martínez con el tema El Pájaro Loco. Aquí está. El Pájaro Loco Con las manos atrás y la cabeza para adelante, siguen duros y ritmos del Pájaro Loco. Es el nuevo baile del pájaro loco, que te hace bailar así poquito a poco. Vengan todos a gozar el pájaro loco, que es el nuevo ritmo que te vuelve loco. Todas las muchachas salen a gozarlas, también los muchachos para acompañarlas. Mueve las caderas de este rico loco, que es el nuevo baile del pájaro loco. Con las manos atrás y la cabeza para adelante, siguen duros y ritmos del Pájaro Loco. Con las manos atrás y la cabeza para adelante, siguen duros y ritmos del Pájaro Loco. Con las manos atrás y la cabeza para adelante, siguen duros y ritmos del Pájaro Loco. Con las manos atrás y la cabeza para adelante, siguen duros y ritmos del Pájaro Loco. El grupo campeón de George Martínez. George, pero qué padre que estén aquí. Bienvenido.